Porque la noticia la hacemos todos y el espíritu se presentía del pueblo de México. Antorcha TV, periodismo crítico. Antorcha TV. ¿Cómo le va este miércoles 22 de septiembre? Es tiempo de Antorcha TV y esta es la información. En este espacio le hemos dado seguimiento a las agresiones de un grupo de sicarios y secuestradores de San Juan Uixtepec en contra de habitantes de Santo Domingo Yosoñama y el movimiento antorchista. Hoy les presentamos la primera parte de la historia. Desde hace ya tiempo los antorchistas de Yosoñama viven una situación difícil. Hace ya más de 10 meses mantienen un plantón a las afueras del Palacio de Gobierno Estatal de Oaxaca que encabeza Ulises Ruiz Ortiz sin ninguna respuesta positiva. 39 secuestrados durante 72 días. Amenazas de muerte contra el líder de Antorcha Aquiles Córdoba Morán, un campesino asesinado y dos heridos de gravedad es el saldo de la problemática actual de Oaxaca. Diez meses en las que ante dicha situación el gobierno de Ulises Ruiz ha mantenido una política de oídos sordos y deserrazón, en las que han sucedido cuestiones que no se pueden dejar pasar por alto. Cuestiones las cuales el movimiento antorchista nacional repudia y rechaza totalmente. Por ello, mediante este medio pretendemos hacer memoria de lo que ha sucedido en Oaxaca y denunciar al gobierno de Ulises Ruiz Ortiz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A 250 kilómetros al noreste del estado de Oaxaca se encuentra la comunidad de Buenavista perteneciente al núcleo agrario de Santo Domingo Yosoñoma, una localidad agrícola situada en el municipio de San Juan Yumi, Oaxaca. Por otro lado, a 18 kilómetros de Buenavista se encuentra el municipio de San Juan Mixtepec, perteneciente al distrito de Juxtlahuaca, Oaxaca. Ambos pueblos en conflicto, en su mayoría hablan dialecto y aún se rigen por el sistema de usos y costumbres. El problema agrario que enfrentan actualmente tiene sus orígenes desde hace ya más de 150 años. Este se agudiza cuando hace dos años el Tribunal Unitario Agrario número 46 de Guajapan de León emitió una resolución que favoreció a San Juan Mixtepec al determinar que las tierras en conflicto pertenecían a dicho municipio. Por otro lado, mientras se llevó a cabo dicho proceso, a Santo Domingo Yosoñoma jamás se le comunicó de dicho procedimiento, pese a que hasta ese momento ellos trabajaban esas tierras. y solamente nos sacaban en la mañana entre 8 y 9 de la mañana y para después sacarnos a las 6 o a las 7 de la tarde. Entonces nosotros nos daban alimento de uno o dos tacos al día pero con la preocupación de que si no nos sacaban al baño no queríamos envolvernos con nuestro excremento ahí adentro. y teníamos la preocupación de ser hasta detestados de las mismas personas. Nosotros a veces nos restringuíamos en aceptar esos alimentos con el fin de mantener todavía la respiración ecológica de esa situación. Entonces fue algunas situaciones, lo que yo reclamo es que no podemos aceptar de que nos privaron también el derecho de comunicarnos con nuestros familiares. Nosotros les deseamos por favor denos chance a comunicar con nuestros familiares. Tenemos escolas sufriendo, hijos ya enfermos porque se preocupan si todavía vivimos o estamos muertos. y ellos decían, ah pues, dicen, si ustedes están muertos, ¿qué les importa? Es más, ustedes, ustedes buscaron, dicen, y saben exactamente que estar en una, en una prisión es, la consecuencia es sufrir, decían. Cuando yo me doy cuenta de que aún, como yo decía, en estos días del siglo XXI, aún en las cárceles, aún a un agente criminal, a gente en prisiones de guerras, ellos son respetados y se les acceden los derechos, por lo menos el derecho de vivir y de ser atendidos en nuestras necesidades como agua, comida o situación de salud. Entonces, recuerdo que, como a los dos, tres semanas, muchos de nuestros compañeros se enfermaron, algunos tenían de por sí, eh, 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 altas presiones, otros tenían gastritis, otros tenían, eh, como, situaciones, este, pulmonares, y en esa situación nos tiraron al piso, ah, y, y, no nos daban más que un pedazo de cartón, si es que nos daban, y algunos no nos daban siquiera como para atender en el piso y acostarnos. Algunos después, tal vez se confedicieron de nosotros, y nos dieron algunos trapos que usaban como para sus perros, o algunos trapos que usaban como para sus chivos, o algún ganado que, que ellos cubrían porque era tiempo que estaba lloviendo. Los hechos se registraron cuando 62 campesinos se encontraban trabajando en el paraje conocido como Guapaloma, lugar que colinda con el municipio de San Juan Mixtepec, al que arribaron 300 gentes armadas que, según declaraciones, fueron enviadas por las autoridades de San Juan Mixtepec, quienes a base de mentiras y amenazas se llevaron a 38 personas de las 62. Los van a tener que acompañar ahorita, para que ahí ya interpongan lo que tengan que interponer. Yo creo que el asunto se tiene que interponer ahí en el tribunal. Lo siento amigo, no hay diálogo para eso aquí, no es el lugar para diálogo. Porque yo no nos acompañe, puede ser. Compañe, nos vamos. Usted firma, luego ya. Nosotros, yo de mi parte, si me llevan sería por la vía de violencia, pero yo aquí a irme a, porque para eso tiene que haber una instancia donde nos tienen. Así que, lo que vamos a proceder es que usted nos acompañe, y la forma que sea necesario, así se va a proceder, ¿sale? O usted, si creen que es correcto, señores. Es lo correcto. Es lo correcto. ¿Sí? 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 Yo, eh, dijera. ¿No nos acompañan? Para tanta gente. Hay actualidades competentes en cuanto a asunto agrario. Sí. Entre los campesinos fueron secuestrados también siete estudiantes del CECIC de la zona. Los jóvenes fueron amenazados y junto con los adultos también fueron sometidos. Y nos daban bien de comer, ni de aguas para bañarnos. Nos encarcelaban. En una semana, luego nos cambiaban en otros lugares. Y así, ni nos daban ropas para cambiar. Dábamos todos sucios. ¿Cero cómo se los trataban? ¿Cómo se los llevaron a ver? Amenazados, con armas. ¿Cómo los trataban ahí? ¿Los maltrataban? Sí, algo. Nos hacían, nos castigaban, pues. Nos encerraban. Todo el día y la noche. Al día siguiente, el antorchismo oaxaqueño ya se había plantado. Al enterarse de que sus compañeros habían sido secuestrados alrededor de las once de la mañana como una medida de presión pacífica para que las autoridades correspondientes intervinieran inmediatamente, antorcha en Oaxaca se plantó frente al Palacio de Gobierno Estatal. Eran mil gentes llenas de denuedo, dispuestas a jugárselas, soportando las inclemencias del tiempo, con tal de que sus compañeros fueran liberados. Sexto Torneo Nacional de Básquetbol del Movimiento Antorchista Ven y participa este 25 y 26 de septiembre en la Unidad Deportiva Huenceslao Victoria Soto de Morelia, Michoacán. Inscríbete al teléfono 0155-5709-7582 o en www.antorchacapesina.org.mx Por el deporte a la transformación del cuerpo y el espíritu. Antorcha Revolucionaria. 36 años luchando contra la pobreza en México. El país en corto Cien comunidades de 150 que conforman el municipio de Sentla, ubicado en Tabasco, se encuentran completamente inundadas debido a que el gobierno del estado abrió, hace un mes, canales de desfogue para salvaguardar el estado, poniendo en riesgo las comunidades de los alrededores. Ayer, los antorchistas se manifestaron exigiendo una solución. Los afectados señalaron que esta situación no existiría si se hubieran realizado las obras necesarias de infraestructura. Guadalupe Oronaurías, dirigente antorchista en Hidalgo, señaló al referirse al debate que el edil etlanchinol Alejandro Bautista convocó para el 28 de septiembre, que eso solo demuestra su incompetencia porque quiere lavarse las manos apostando el problema en manos de los habitantes, cuando es obligación resolverlo. Sin embargo, afirmó que la población está consciente de los actos arbitrarios que ha cometido el alcalde, por lo que no se prestarán a esta estrategia de desprestigio. Tras el paso del huracán Carl en Veracruz, varios puentes vehiculares y vados ubicados en la zona de Poza Rica se colapsaron, dejando a las colonias incomunicadas, entre ellas el asentamiento antorchista Tierra y Libertad. En Hermosillo, Sonora, los antorchistas cumplen dos meses de plantón frente al Palacio de Gobierno, exigiendo que se realice la introducción de la energía eléctrica en el municipio de El Zagüímaro, única obra que falta que el gobierno acepte. Gabriel Hernández García, dirigente antorchista en Oaxaca, señaló que sigue sin solución el conflicto entre Yosoñama y Mixtepec y sigue sin aplicarse la justicia. Asimismo, dijo que a esta actitud se suma el hecho de que el gobierno no quiere destinar recursos para más de 30 pobladores de la Mixteca de Oaxaca. El movimiento antorchista de Chihuahua anunció que están solicitando de manera urgente una entrevista con el gobernador José Reyes Baeza Terrazas para que se cumplan una serie de acuerdos comprometidos por varias dependencias federales y que hasta ahora no han cumplido. Una comisión de antorchistas de Chimalhuacán, Estado de México, se presentó ayer en las instalaciones del diario La Jornada para dar a conocer la falta de apoyo e incumplimiento de las autoridades federales para otorgar los recursos del subsidio para la seguridad municipal, comprometidos desde julio pasado. En Autlán de Navarro, Jalisco, ayer comenzó la primera reunión nacional sobre desarrollo sustentable en la cual participará el municipio antorchista de Tecomatlán, Puebla, presentando su creciente desarrollo como resultado de la capacidad organizativa y el trabajo colectivo de sus habitantes. El Congreso finalizará el 24 de los Corrientes. El jueves 23 de septiembre, una comisión de antorchistas queretanos acudirá a las oficinas de gobernación para tratar las demandas que aún no tienen fecha de solución. Jerónimo Burrola, grave dirigente estatal, afirmó que el gobernador José Calzada Rubirosa no ha resuelto a lo largo de todo un año de gobierno las necesidades más importantes de colonias y comunidades campesinas ubicadas en varios municipios del estado. En Baja California, se dio la concesión del basurero a la promotora ambiental de la laguna, conocida como Pasa. En el contrato, se especifica que los pepenadores antorchistas podrán trabajar normalmente en un plan semicompleto que dispondrá la empresa. Un campesino asesinado 38 secuestrados durante 72 días Amenazas de muerte contra nuestro líder nacional, Aquiles Córdoba Morán Así se gobierna en Oaxaca Responsabilizamos a Ulises Ruiz Ortiz de las agresiones físicas y verbales contra cualquiera de nuestros militantes Exigimos justicia Movimiento Antorchista Nacional 36 años luchando contra la pobreza en México Esta fue la información Yo la espero mañana aquí en Antorcha TV Que pase buen día Antorcha TV ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!